Según la última encuesta publicada por la consultora Opción, Cabildo Abierto se está consolidando como la cuarta fuerza en intención de voto con el 12%. Solo tres puntos porcentuales menos que el Partido Colorado. Con las posibilidades tan ciertas de entrar al Parlamento e incluso al Senado, que tiene este nuevo partido, vale la pena prestarle atención entonces a qué propuestas presenta, además del liderazgo de su candidato, el ex comandante jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. Y les proponemos hoy concentrarnos en uno de los aspectos que más ha llamado la atención del programa de Cabildo Abierto, la seguridad. Para eso está con nosotros el coronel retirado Antonio Romanelli, máster en Seguridad y Defensa Hemisférica y máster en Estrategia y asesor de Cabildo Abierto en Seguridad. Romanelli, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad que le da Cabildo Abierto de expresarse. Estoy a su disposición. Muchas gracias. Vamos a conversar, antes de entrar propiamente a los temas de seguridad, quiero preguntarle por un tema que se puso sobre la mesa en estos últimos días, a raíz concretamente de la semana pasada. Usted en los últimos días, incluso hoy más temprano lo mencionaba el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, se ha afirmado que usted fue custodia en las barracas del penal de libertad durante la dictadura. ¿Eso es así? Eso es así. Es verdad. Fue custodia efectivamente en ese periodo. Sí, sí, sí. Tenía nueve meses de recibido en el grado de Alférez y me enviaron de la mañana para la tarde a prestar servicios, un destacamento, como cientos de oficiales que prestamos servicios y estuve allí creo que cinco o seis meses aproximadamente. Cinco o seis meses en ese periodo. Sí, sí, sí. Un expreso concretamente del penal de libertad, Gastón Grisoni, lo recordó usted en un diálogo con Radio Uruguay que decía lo siguiente. En aquel periodo Romanelli no era capitán, era teniente segundo, pero cumplía la labor de capitán ayudante de barraca en el año 78 y 79. Y efectivamente Romanelli fue parte de ese engranaje en el año 78 y 79, que en barraca fue durísimo se especializaba en estar al frente de las requisas, de los malones, de los plantones que nos hacían con la excusa de esas requisas mismas que hacían, donde destruían todo, hostigaban y generaban un clima de terror, de amedrantamiento y se caracterizaba además por ensañarse con las personas adultas mayores, con problemas psicológicos y fundamentalmente con la gente de la colectividad judía, donde les hacía un seguimiento muy particular, incluso no mencionaba por su nombre y su apellido. Además de estos testimonios, bueno, 41 presos firmaron hace pocos días una carta en la que directamente lo califican a usted como torturador. ¿Qué responde a estas acusaciones? Bueno, yo no salgo de mi asombro. Bueno, de todas las cosas que se inventan, es totalmente falso, lo desmiento, eso. Yo ya lo puse en manos de mi abogado, este tema, porque la verdad que hay cosas que me duelen mucho que se digan, no era mi función, no era mi jerarquía, pero bueno, yo entiendo también que allí se pasó muy mal, tenemos dos cosas en común, ninguno de los dos que digamos estar ahí. Yo no lo recuerdo a él, ni recuerdo a otras personas que han dado testimonio tampoco, no los conozco. La verdad que no puedo dar fe de nada de eso, pero me asombra que se diga eso, que no se diga de repente que salvamos alguna vida en algún traslado al hospital militar, otra cantidad de cosas que sucedieron. La verdad que mi función era administrativa, nada más que administrativa, no tenía nada que ver con todo eso. Así que bueno, no quiero esplayarme más porque está en manos de mi abogado y le vamos a dar curso a todo este tema. Y usted niega haber participado en este tipo de cuestiones, por eso señala lo de torturador, no tuvo que seguir órdenes que lo obligaran a hacer algún tipo de cosas. De ninguna manera, de ninguna manera, lo niego enfáticamente, de ninguna manera. ¿Hasta ahora usted nunca ha tenido que ir a declarar a la justicia por lo que pasó en la dictadura? Nunca, nunca. Hace 40 años de este tema. Además, eso supone como que un alfere de 22 años andaba suelto haciendo fechorías y no tenía control ninguno. Yo cumplía órdenes allí, teníamos todo escrito lo que había que hacer. Pero dentro de esas órdenes usted dice nunca le pidieron que hiciera una cosa así. De ninguna manera, nunca. ¿Y estaría dispuesto a ir a la justicia en caso de que, bueno, a partir de ahora, de esta carta que se hizo pública, se... Por supuesto. Se abría alguna carta. Por supuesto, le vamos a dar curso a esto. Sí, sí, sí. Ah, usted mismo dice, por su cuenta... Sí, sí, sí. Claro, le vamos a dar curso a esto. Sí, sí. Y que se investigue y, bueno, ahí será citado a declarar. Exacto. Sí, sí. Lo vincula con alguna cuestión política por el hecho de que usted no tenía actividad política hasta ahora. No tuve actividad política. Hice mi carrera, me retiré en el 2010. Hace 10 años que tengo actividad privada en el área de la seguridad. Y, en realidad, esto apareció 48 horas después que yo saqué un artículo en el día de la mañana y que fue identificado como coordinador de seguridad de Cabildo Abierto. Usted saca sus propias conclusiones. A usted lo que le llama la atención particularmente es que durante 40 años nunca tuvo ningún tipo de acusación de este tipo y cuando hace esto... No porque no existieron, porque todos estos hechos no existieron. Bien. Pasemos ahora, sí, al tema de seguridad. Empecemos por lo básico. A ver, quizás, ¿qué opinión le merece en general la gestión del ministro Eduardo Bonomi? No ha sido buena. No ha sido buena. Tampoco podemos decirle que no hicieron nada. Intentaron hacer algo. Intentaron hacer algo, no les salió bien. Pero, en general, no ha sido buena. Nosotros tenemos bien identificados los grandes errores que se han cometido. Tampoco queremos hacer una crítica y basar una campaña en una crítica, sino que Cabildo Abierto está para mirar para adelante, está para cooperar. Si nos piden ahora que le demos una mano para arreglar todo este desastre, porque un país de 3 millones y medio de habitantes que tengamos un nivel de inseguridad parecido a países centroamericanos no resulta lógico. Es decir, algo hay que cambiar. Ellos elaboraron una estrategia que, bueno, no les dio el resultado que se esperaba. En seguridad, yo les explico que nunca es el 100%. En seguridad, generalmente, hay un alto porcentaje de que los planes y las estrategias no resulten. Es como los cuadros de fútbol cuando se arma línea de 4 o línea de 3. A veces no resultan las cosas. Entonces, tampoco podemos salir a hacer una crítica despiadada. ¿Hay una diferencia, entonces, en Cabildo Abierto con respecto a otros partidos de la oposición? Porque usted vio que Blancos y Colorados han sido muy duros y muy críticos con la gestión del gobierno y, en particular, con la gestión del ministro Eduardo Bonomi. Usted dice, es un tema, es un área que es complicada, ¿no? No necesariamente se hizo todo mal. Se hizo casi todo mal. Es decir, cuando usted elabora una estrategia y tiene una visión de las cosas, de determinada forma le sale mal. Se sabe que le va a salir mal. Pero hay cosas del Ministerio del Interior que no hay que poner en la misma bolsa. Tiene una cantidad de direcciones muy profesionales, el Ministerio del Interior, migraciones, identificación civil, policía técnica. Andan bastante bien, tienen profesionales que yo quisiera tenerlos en mi gobierno también. Yo quisiera mantener todas esas cosas. Pero lo que es la seguridad pública, le erraron. Le erraron bastante. Y, bueno, lo que hay que hacer es mirar para adelante porque podemos estar... Si usted tiene tres días, yo le empiezo a explicar todo lo que erraron. Pero resulta que... No, pero quisiera brevemente a ver dentro del diagnóstico, en qué aspecto entiende que efectivamente cerró en la política. Bien, una política equivocada de personal y una política equivocada en las operaciones. Con respecto al personal se hicieron determinadas modificaciones en los sistemas de ascenso, en distintas cosas de personal, de distribución de personal, que desmotivó a los policías. Hoy tenemos una fuerza policial importante que existe desde el año 1829, que tiene un alto grado de desmotivación. Entonces hay que buscar las causas. Solamente hay que leer un poco lo que habla el círculo policial con respecto a lo que sucede en la policía y las críticas que hace en este momento y las reivindicaciones que tiene para comenzar a entender un poco. Y es la falla más grande el tema de personal. Pero ahí, por otro lado, entiendo lo que dice, o capaz que vale la pena profundizar, pero por otro lado, en ese sentido, se aumentó mucho el sueldo de los policías, ¿no? Pero a pesar del incremento de recursos, a pesar del incremento de recursos, la política de personal fue equivocada. Y esa es la causa por la cual existió toda la falla que hay en este momento. Pero usted concretamente cuestiona los ascensos, la forma en que se terminaron los ascensos. Sí, toda esa política ha sido totalmente equivocada. Después el tema del mando policial. El Ministerio del Interior tiene que estar manejado por la policía. Y policías, policías. Es decir, que hayan hecho guardias, que hayan estado en las comisarías, que hayan patrullado, que hayan sentido el riesgo. Eso es el mando policial. ¿A qué se refiere ahí con, por ejemplo, lo de Operativo Mirador, que es dirigido y encabezado por Gustavo Leal, que es un sociólogo? Bien, ese es un ejemplo, lo dijo usted. Hay otros más. Hay otros más. Pero la policía reclama tener el mando de los operativos, reclama tener el mando de las comisarías. Los jefes de policía tienen que ser los grandes protagonistas en cada departamento y dirigir todas las operaciones de seguridad pública. El comisario es fundamental. Nosotros hablamos de la policía de proximidad, de incentivar a la policía de proximidad, incrementarla, de darle mayor protagonismo. Pero hoy hay comisarías en campaña que están cerradas, que abren horario. Hay comisarías que están cerradas permanentemente, que no tienen personal. Hay comisarías en Montevideo, que son agencias de recepción de denuncias. Tenemos que tener comisarías con el efectivo y trabajando. El comisario es el que sabe todo lo que pasa en su zona. Eso es un aspecto que coincide en general, ¿no? Todos los programas de gobierno. Incluso el Frente Amplio plantea el volver a algo de la policía de proximidad. Sí, porque fracasó todo ese sistema de mantener eso. Se entiende que se descuidó quizás un poco de más a la comisaría y la función que tiene la comisaría. Es una de las causas del fracaso. Le pregunto por algunas políticas específicas que ha llevado a cabo el gobierno. Esto que yo le señalaba, lo de los operativos Mirador, por ejemplo, que encabezó Gustavo Leal, que se instrumentaron, digamos, a fines de 2017. ¿Cómo los ve Cabildo Abierto? Estamos hablando de los operativos para desmantelar bandas de narcotráfico en barrios que estaban tomados directamente por el narcotráfico, ¿no? Está bien. Está bien. Lo que tal vez hubiera estado mejor es que hubieran empezado antes y no hubieran dejado crecer tanto todo este tema. Pero está bien. Es la forma que hay que operar. Así que por ese lado lo ven bien. ¿Y el pago, concretamente? El pago es un fracaso. El pago es la parte operativa. Yo le dije dos cosas. La parte personal y la parte operativa. La concepción del pago no es buena. El pago supone el policiamiento orientado a problemas. Salir a buscar dónde están los problemas, tanto por el histórico, porque lo dice el software. Y en los barrios donde no hay denuncias no aparece el pago. Entonces resulta que tenemos una cuarta parte de una ciudad vigilada por el pago y tenemos las tres cuartas partes desguarnecidas. ¿Cómo puede ser que donde opera el pago se baja el porcentaje de rapiñas? Pero cuando hacemos la cuenta al final del día, resulta que se nos incrementaron un 60 y pico por ciento de la rapiña. Hay algo que nos cierra. Se está corriendo el delito. Hay algo que nos cierra. Estamos ocupándonos de una parte y no de todo. Pero resulta que el delito es más dinámico que la policía. El delito anda más rápido que la policía. Tiene más inteligencia que la policía. Entonces tenemos que armar algo. Tenemos que armar algo donde lo podamos segmentar más, compartimentar y dificultar. Entonces nosotros pensamos en otra cosa. Nosotros pensamos en la prevención del delito situacional, que es otra técnica, concretamente las variables de incrementar el riesgo hacia los delincuentes, ocupando bastante con la policía, tanto en patrullaje como con la policía de seccionales, todos los espacios que podamos y hacérsela difícil. Le propongo ahora enseguida hablamos de las políticas concretas que sugieren dentro de su programa de gobierno en materia de seguridad específicamente. Pero una pregunta más general antes de empezar a hablar del programa de Cabildo Abierto. Al ver una figura como Manini Ríos liderando el partido, uno puede pensar en mano dura. ¿Va por ahí la propuesta de Cabildo Abierto en seguridad? No, ¿cómo le vamos a hacer eso a los uruguayos? Yo sé que hay un partido que habla de mano dura y plomo. Pero nosotros no. Nosotros somos la mano justa. Nosotros somos prácticos. Una de las cosas que me dijo mi general Guido era, bueno, ¿cómo podemos arreglar esto sin hacerle perder la libertad a los uruguayos? Porque esto es importante. Nosotros en seguridad manejamos dos correlaciones que son gráficas. Una es seguridad y libertad y la otra es seguridad y costo. Uno es una gráfica. Uno da una curva inversa y otro da una curva directa. Es decir, a más incremento de seguridad, más costo. Tenemos que ser muy medidos en eso y tenemos que ir a lo más razonablemente posible siempre. Y la otra es la libertad. Es un tema político que tenemos que tener mucho cuidado. Pero hay formas de operar en las cuales no le afectamos la libertad a la gente. Nosotros partimos de la base de que el objeto de la seguridad es el individuo, es la persona, es el uruguayo. Ese es el objeto de la seguridad. Y la seguridad, ¿qué producto final tiene? La protección de la libertad. No podemos perder de vista eso. Tenemos que ser más inteligentes. Es decir, que esto no es mano dura. Esto es mano práctica. Esto es mano justa. Puede llegar a ser muy dura en algún momento, como los operativos mirador, pero puede llegar a ser muy laxa porque nosotros tenemos que permitir que los jóvenes salgan de noche, se diviertan y vivan. Y que la Rambla de Montevideo sea un paseo donde se puede ir a caminar en paz y que en Punta del Este nuestros turistas puedan venir a Uruguay y digan, no, no, en Uruguay, escúchame, hay una buena policía y mirá que no te roban. Ese es el objetivo final. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos profundizando las propuestas de seguridad de Cabildo Abierto, el partido que lidera el ex comandante jefe del ejército, Guido Manini Ríos. Para eso estamos conversando con el asesor en esta materia, el coronel retirado, Antonio Romanelli. Romanelli, usted recién señalaba que, bueno, en lo que tiene que ver con el pado, le parecía una medida ineficiente que se ha aplicado en este gobierno y decía, vamos a tener otra forma de tener, de amedrentar a los delincuentes, en el territorio concretamente. Quizás en esa línea va la propuesta del serenazgo, ¿no? Que puede ser una de las que más llamó la atención en, justamente, la creación del serenazgo dentro del programa de Cabildo Abierto con un cuerpo de policías y militares retirados que colaboraría en el patrullaje. ¿Puede profundizar un poco más en ese concepto? Le agradezco mucho la pregunta porque se ha comentado mucho, pero el serenazgo es una de las capas de seguridad que nosotros estamos planificando. ¿Esto cómo funciona? Nosotros pensamos que la primer capa de seguridad son las comisarías seccionales. Es decir, hoy tienen pocos efectivos, andan algunas entre 30 y 50 efectivos, queremos llevarlas a 100 efectivos. Queremos, por ejemplo, en la ciudad de Montevideo, queremos llevar a 30 seccionales, es decir, una seccional cada 44 mil habitantes. Ese es un ratio operativo interesante, inclusive por los metros cuadrados de superficie. Nosotros queremos dar oportunidad a que exista una vigilancia directa con lo que se llama la policía de proximidad. Esa es la primer capa de seguridad y la básica. Pero además de eso, tenemos una segunda capa de seguridad que nosotros vamos a mantener las zonas policiales que se hicieron en este gobierno. Lo único que queremos es que las zonas policiales sean otra cosa, sean centros de comando, coordinación, comunicaciones, inteligencia y vigilancia. Y en ellas estén radicadas las vigilancias móviles y las respuestas. Es decir, queremos comando de radiopatrulla en esas zonas, en por lo menos 4 o 5 zonas en Montevideo, por ahora tiene 4, que tengan comando de radiopatrulla, que tengan una cantidad importante de patrulleros y motos para dar una respuesta inmediata y para complementar los patrullajes de las comisarías. Y además de eso, queremos que haya fuerzas de respuesta de la republicana en cada una de esas zonas para prevenir rápidamente o como fuerzas de reserva para cualquier eventualidad. Pero ahí, en síntesis, ¿cuál es la diferencia principal respecto a lo que está hoy en ese sentido? Que van a tener los centros... Hoy tenemos un solo centro de comando unificado. Vamos a tener 4 o 5 en Montevideo. 4 o 5 distribuidos en el territorio. Porque nosotros pensamos que tenemos que tener muchas más cámaras desplegadas en todo el territorio, que tenemos que llegar a un ratio de una cámara a cada 100 habitantes, que tenemos que desplegar cámaras lectoras de placa matrícula en las avenidas, en las grandes superficies, en todos los lugares que podamos. Allí vamos a tener, y en ese software metido todas las placas robadas, todas las placas requeridas. Es decir, hoy se puede hacer eso con el software adecuado y tenemos la base de datos de Uruguay, de Argentina, Brasil, Paraguay, etc. Y le vamos a cortar la circulación a todos aquellos que roben vehículos. Eso existe en el mundo, en varios países del mundo, y no es muy caro y lo podemos centralizar. Cada uno de esos centros de comando va a tener en su zona eso. Y va a tener una sala de operaciones cada centro de comando donde se va a poder dirigir el esfuerzo policial a cada una de las zonas. Bien, así que sería eso. Y se va a hacer la colección de inteligencia. En cada zona un centro de comando unificado, diferente a lo que tenemos hoy que es uno solo centralizando todo. Claro, ese solo va a ser el de Jefatura de Policía de Montevideo que va a centralizar todo lo demás. Pero los que van a trabajar operativamente son esos centros de comando. Y queremos tener una profusión importante de patrulleros, patrulleros, en serio. Y con respecto a Serenazgo, es la tercera capa de seguridad. ¿Cómo se inserta en ese marco la propuesta de Serenazgo? Nosotros estas cosas tenemos, para cada una de estas cosas tenemos un proyecto que lo tenemos dimensionado en tiempo y en recursos. Lo tenemos muy claro. Nosotros en Serenazgo entendemos que la función principal, además de vigilar, es colectar información. ellos van a tener una gran red de comunicaciones con el comisario de la seccional y le van a estar informando y reportando permanentemente movimientos extraños en la noche. Porque la delincuencia hoy camina libremente. Hay zonas de Montevideo, de la ciudad de Montevideo particularmente. En el interior suceden cosas parecidas también. Que andan libremente. Hay zonas que son bocas de lobo. Tenemos dos hombres en moto patrullando cada tanto, cada dos o tres cuadras. Los tenemos allí. Esa gente está informando. Usted deja la casa sola y usted le avisa a ellos. Los conoce ya. Mirá que me voy a un casamiento, mirá que me voy a tal cual lugar, etc. Esa gente va a estar vigilando, va a estar obstaculizando el movimiento de la delincuencia y va a estar reportándole a las seccionales cosas que están sucediendo. Sería básicamente eso, un rol de patrullaje. Un rol de patrullaje. Y de proximidad con el vecino. Y de proximidad con el vecino. Es el vigilante comunitario. Se llama serenazgo porque en el mundo se llama serenazgo. Ahí se le iba a preguntar qué ejemplos hay en el mundo de esto. Esto es un ejemplo, esto lo inventaron los ingleses y los canadienses. Pero no podemos traer un modelo inglés ni canadiense, no podemos volver a cometer ese error, traer un modelo de esos acá al Uruguay, en seco. Tenemos que ver en qué país anda funcionando bien. Es decir, algo que está comprobado que funciona. El país en donde está funcionando mejor es en el Perú, en la ciudad de Lima. Y han evitado una cantidad de delitos menores importantes en determinados barrios de Lima. Y esto es de un desarrollo progresivo. Porque hoy en realidad esto existe. Los barrios que tienen mayor poder económico y que pueden pagar serenos de noche y una garita en la esquina entre 4 o 5 vecinos lo están haciendo. ¿Y a quién están empleando para esa garita? Gente que tiene capacitación en porte de armas, civiles, militares, retirados policiales, etc. Esa es la gente que hace unos pesos de noche trabajando en ese tipo de vigilancia. Pero resulta que solamente esos barrios y después hay otro caso en Toledo con los vecinos en alerta. Nosotros queremos formalizarlo, institucionalizarlo y empezar a desarrollarlo en barrios que realmente lo precisan. Y lentamente. Yo sé que usted me va a preguntar ah, el primer barrio que lo va a poner va a ser el Marconi. No, el Marconi vamos a tener que hacer otro tipo de cosas. Pero hay barrios como Parque Valle, como la Comercial, etc. Que vamos a tener que empezar a desarrollar el serenazgo y empezar a proteger a las personas y a las propiedades en horas de la noche. Hoy más temprano en la entrevista central con el senador Pablo Mieres Emiliano le preguntaba por este tema y él concretamente justo puntualizó en esta medida de ustedes la del serenazgo cuestionando sobre todo el hecho de que apelaran a policías y militares retirados. Vamos a escuchar qué es lo que decía más temprano. ¿Por qué son los retirados militares los que van a patrullar de noche la ciudad? ¿Porteados militares y policiales? Me parece, bueno, yo creo que hay que abrir el juego y que tiene que ser la gente que califique desde el punto de vista de su formación y de su posibilidad. ¿Por qué cerrar a retirados? ¿Por qué no dar oportunidad a los jóvenes? ¿Por qué no dar oportunidad a la gente que necesita trabajar y que puede tener formación? O sea, esa idea de militarizar la sociedad, de patrullar las noches con militares de retirada es una cosa, son cosas que me gustaría discutir con el general. ¿Qué le responde a lo que decía el senador Pablo Mieres? Primero la... ¿No es una idea de militarizarla? Lo aprecio mucho el senador. Claro, él hace ese enfoque porque leyó el artículo titular, no vio el proyecto que tenemos. Pero está bien, es aceptable lo que él dice. Nosotros lo pensamos desde un principio y lo pensamos así. Como la mayoría, el 90% de lo que se está empleando en este momento para seguridad nocturna son militares retirados y policías retirados, nosotros lo especificamos allí. Pero nosotros no descartamos civiles, jóvenes, guardias de seguridad que tengan capacitación con armas, no lo descartamos para nada. Es más, lo vamos a precisar porque no nos va a alcanzar la gente. Nosotros partimos de una base de unos 5.000 efectivos para Montevideo para empezar en un requerimiento operativo nivel 1 donde tenemos que empezar a desarrollar esto. Sí, claro, son bienvenidas, las críticas constructivas son bienvenidas, nosotros aceptamos todo. Pero quizás algo, no lo puntualizó exactamente Mieres, pero Cabildo Abierto se opone, por ejemplo, a la creación de la Guardia Nacional integrada por militares que propone la reforma de Jorge Larrañaga a vivir sin miedo, ¿no? ¿Por qué critican esos militares cumpliendo tareas policiales y a la vez proponen este otro cuerpo? Bueno, una cosa es un retirado que es un civil, un retirado es un civil, y otra cosa es alguien que está sujeto a la jurisdicción y tiene estado militar o tiene estado policial. Son dos cosas diferentes. Y concretamente usted me pregunta por la propuesta de Larrañaga, esos son militares en actividad, es una fuerza de dos mil efectivos, de dos mil efectivos, la pregunta es ¿qué la va a comandar esa fuerza? Un general. Pero además de eso, ese no sería el problema. ¿No se precisarán dos mil efectivos para cuidar la frontera? Cuando se reglamente toda esta ley de frontera, ¿no se precisarán dos mil efectivos? ¿Le vamos a sacar dos mil efectivos al ejército? ¿Por qué no le damos dos mil vacantes a la policía o a la Guardia Republicana y reforzamos eso? Nosotros no estamos de acuerdo porque las fuerzas militares operan por fracciones constituidas, operan con un mando vertical, es muy diferente. Y si usted me dice que bueno, sí, pero en Brasil, la experiencia de Brasil, la favela, no sé si es la mejor. Nosotros si ponemos un batallón del ejército en el Marconi, es como poner un elefante en un azar. Tenemos que ser muy cuidadosos con la libertad de las personas, tenemos que ser muy cuidadosos cómo vamos a ejercer la fuerza, en qué grado vamos a ejercer la fuerza y poner una fuerza militar en una zona urbana a cuidar es una medida bastante extrema, es como una fuerza de ocupación. Nosotros nos oponemos por eso, nos oponemos por la modalidad operativa y aparte, como que está lanzado allí el titular y nada más, pero hay que darle misiones, hay que darle formas de operaciones, hay que darle limitaciones, restricciones, hay que darle armamento, qué armamento va a tener. El fusil STAIR, el FAL en este momento para la población en la calle vamos a poner armas largas, va a haber que equiparla completamente, va a haber que darle una instrucción y yo no sé si no es más caro eso que tomar 2.000 vacantes y darse a la Guardia Republicana o a la policía e instruirlo específicamente para eso, pero además el fondo del tema, es decir, la calle y la seguridad pública es de la policía, es de la policía y es una falta de respeto a la policía decirle, mirá, vos no alcanzás y te voy a poner al ejército, no, primero la policía porque la policía tiene gente muy capaz, muy profesional que ha sido dejada de lado por criterios de ascenso políticos lamentables, pero tenemos que reivindicar eso, la policía tiene gente muy profesional, si le damos los medios y le desatamos las manos, la policía funciona, en pocos meses bajamos la criminalidad sin ningún problema con solo la policía, yo le juego un boleto a ellos. Usted lo que marca es sobre todo la diferencia con la Guardia Nacional con respecto a la figura de Serenazgo que ustedes están proponiendo es el hecho de que hoy en día ya la custodia en muchos barrios los hacen retirados militares, pero retirados que ya son civiles, que no obedecen órdenes militares. Exacto, no están encuadrados en ninguno de los códigos. Y en este caso en los Serenazgos estarían bajo supervisión, bajo control operativo de las zonas policiales y las seccionales. Del comisario, del comisario y la seccional. El comisario y la seccional va a tener sus efectivos, pero además de eso va a tener todos los Serenazgos de noche que van a estar coordinados por un oficial, es decir, que va a recibir información. Si no hay nada, no hay nada, pero cuando hay cuatro o cinco locos en una moto con la gorra puesta para atrás y todo, le va a avisar, quiénes son y van a estar todos comunicados entre ellos. Es decir, vamos a poner una red de vigilancia. Proponen también crear el cuerpo de reserva policial con estructuras departamentales integrado por personal retirado con aptitudes y calificaciones con la filialidad de proveer reemplazos a las unidades policiales e integrar cuerpos de Serenazgo. ¿Esto cómo es? Sí, claro. Hay una cantidad de retirados policiales que están en aptitud de trabajo, están en los departamentos en todo el país y a las policiales faltan efectivos. Hay que ver solamente las seccionales policiales de campaña, están totalmente vacías, desguarnecidas. Vamos a tener que tomar ese personal porque nosotros vamos a empezar con el presupuesto que tenemos y con la gente que hay en Uruguay no podemos fabricar 5.000 policías de un día para el otro, pero sí están. Si hay gente retirada que tiene aptitud que la podemos tomar para eso. Y bueno, le damos a optar o lo mandamos como reemplazo a alguna comisaría o de repente le puede servir a alguno integrar el Serenazgo, pero necesitamos los reemplazos. Todas las organizaciones que no tienen. Pero deberían recibir una capacitación especial como policía. Sí, sí, por supuesto, una inducción al momento actual al tipo de amenazas y al tipo de delincuencia que se está viviendo en este momento. Bueno, eso le iba a preguntar con respecto al otro también, la figura del Serenazgo en general. Ustedes entienden que debería pasar por determinados controles de aptitud. Sí, sí, capacitación, no es al voleo, no es agarrar, llamar y acá la otra vuelta la policía llamó para 400 cargos y se presentaron 9.000. Es decir, que hay gente que tiene capacidad y que quiere trabajar, pero lo vamos a seleccionar y vamos a filtrar. Gente con aptitud y aparte la vamos a capacitar también, qué queremos que hagan. Eso, la capacitación es la clave del tema. Ustedes fíjese que usted lo capacita, que usted lo hace a hacer tiro todas las semanas. Una cosa que no le dije que queremos en las zonas policiales es tener polígonos de arma corta y disponibilidad de munición. Tienen que tirar todas las semanas porque el tiro como el idioma, usted no lo practica y empieza a perder la práctica. Y nosotros necesitamos policías que tengan el 70% de efectividad en el tiro de arma corta. Precisamos policías que sirvan para reducir una persona. Es decir, eso es lo que queremos en la calle. Le iba a preguntar a propósito de hay un apartado dentro del capítulo de seguridad del programa de Cabildo Abierto que dice acciones sobre la gestión del personal policial y entre otras cuestiones plantean reactualizar la carrera profesional de los oficiales de policía y entre otras promover la actualización policial estableciendo la memoria continua mejorando capacidades y competencias. La mejora continua. Mejora continua. Sí, sí, claro, por supuesto. tenemos que estar atrás de la capacitación tenemos que capacitarlo en las últimas técnicas del mundo. Mire una cosa nosotros cuando fue mi general Guido a hablar con el círculo policial una de las cosas que le plantearon era que ellos precisaban agregados policiales en las embajadas igual que están los agregados militares. Nosotros hace tiempo si nos planteaban eso lo mirábamos un poco con escepticismo pero hoy con el crimen transfronterizo que estamos teniendo yo preciso que haya un tipo de la policía un oficial de la policía en Paraguay en Argentina en Brasil que esté coordinando permanentemente con esas policías pero además preciso un oficial de policía que esté en Israel en Alemania y en Estados Unidos y en Inglaterra consiguiéndome cursos y capacitaciones porque la seguridad va cambiando cada seis meses esto va evolucionando las técnicas van cambiando cada seis meses no podemos mandar un hombre a hacer un curso a Israel y dejarlo tres años con esa capacitación tenemos que estar permanentemente enviando gente a capacitarse para que sean instructores y nos enseñen nuevas técnicas y nuevos equipamientos que se están desarrollando en el mundo tenemos que estar actualizados en la seguridad cuanto más actualizado está más barato sale hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el coronel retirado Antonio Romanelli asesor en materia de seguridad pública de Cabildo Abierto seguimos conversando con el coronel retirado Antonio Romanelli que es tiene un máster en seguridad y defensa hemisférica y máster en estrategia y como decíamos es asesor de Cabildo Abierto en seguridad yo decía coronel retirado pero después que se retiró se dedicó específicamente a los temas de seguridad pública bueno seguridad asesoramiento tiene una consultora en seguridad si yo hice una certificación internacional soy uno de los cinco certificados con matrícula internacional en protección acá en el Uruguay y armé una consultora y me dedico a hacer consultoría de seguridad asesorar a empresas sobre la mejor forma de organizar la seguridad mediante una técnica que se llama gestión de riesgo de seguridad empresarial SRM por sus siglas en inglés trabajamos hace tiempo en eso y tratamos de minimizarle los riesgos a las empresas y tratar de que no que no le vendan humo y que no gasten una cantidad de dinero en seguridad o que se asusten por algunas amenazas o algunos hechos sino que hagan las cosas en forma racional inteligente y utilicen todas las tecnologías que hay esta certificación a mí me obliga estar al día acorde a la ISO 17.024 yo cada 3 años tengo que acreditar haber hecho trabajos haber hecho estudios cursos y ir a ferias de seguridad a congresos etcétera estar permanentemente actualizado todos los años voy a la feria de seguridad en Estados Unidos de nuestra asociación y siempre vemos los últimos 10 inventos en seguridad porque como cada 6 meses cambia todo este tema de seguridad los últimos 10 inventos de seguridad se presentan allí lo vemos y bueno algunos hemos traído para aplicar acá en Uruguay como la inteligencia artificial aplicada a seguridad que alguna empresa está utilizando muy inteligentemente y bueno a eso me dedico antes de terminar porque ya nos queda poco tiempo quiero preguntarle algún aspecto más que sobresale dentro del programa de seguridad de Cabildo Abierto uno es establecer la legítima defensa presunta para funcionarios policiales en ejercicio de sus funciones y para todo ciudadano dentro de los límites de su propiedad específicamente puede explicarnos a qué apuntan exactamente como dice el texto solo lo que dice el texto pero sobre todo en lo de legítima defensa presunta para funcionarios policiales en ejercicio de sus funciones puede ser más entendible respecto a darles más garantías a la policía a la hora de cuando entiende que tiene que disparar dentro de sus funciones porque se ve una amenaza pero para todo ciudadano dentro de los límites de su propiedad hoy en día está claro que la legítima defensa se permite y se considera cuando la persona siente que está en riesgo su vida o la de su familia ¿qué cambiaría respecto a la situación actual? bueno le doy un ejemplo en los campos en las estancias el delito que estaba que era predominante en el Uruguay era el abejeato pero hoy además del abejeato que se hace en cantidades importantes hoy están los asaltos a las estancias y los copamientos allí tenemos que darle alguna garantía a la gente que va a estar armada la gente porque ya hoy está armada tenemos que darle alguna garantía porque la gente que la va a robar o que la va a copar viene armada entonces tenemos que darle una herramienta legal para poder defenderse nos referimos a eso más que nada pero no se corre el riesgo de que se entre en un gatillo fácil bueno eso hay que reglamentarlo muy bien y eso hay que ver caso a caso pero tenemos que darle una herramienta porque hoy pero sería más flexible o sea solo con el ingreso a la propiedad ya basta para que la persona pueda disparar y que se considere legítima defensa y no que se sienta amenazado que se sienta amenazado que se sienta amenazado por supuesto pero eso no es lo que está actualmente ya no, no nosotros queremos un poquito más nosotros queremos que si hay gente armada ya tenga la potestad de poder defenderse que si hay solo por el hecho de que vean que los delincuentes vienen armados si, si, si cuando alguien entre armado y usted lo ve armado no va a ser para venir a saludarlo lo último no nos da el tiempo para profundizar en otros aspectos pero respecto a la normativa a lo que tiene que ver con las cárceles ustedes en particular señalan que el Ministerio del Interior deberá ejercer el control operativo de las cárceles excepto un establecimiento de máxima seguridad cuyo control estará a cargo del Ministerio de Defensa establecen en concreto ahí en la página 44 del programa se desarrollan cuatro niveles de centro de reclusión uno para menores infractores a cargo del INAU otro para población carcelaria primaria y por delitos leves en régimen de internado y semi internado en chacras y centros a tales efectos dependientes del Ministerio del Interior otro de población carcelaria reincidente y por delitos graves dependiente del Ministerio del Interior y otro ya lo denominan una cárcel militar para narcotraficantes terroristas internacionales y crimen organizado de alta peligrosidad que ahí dependería del Ministerio de Defensa ¿por qué entienden que es necesario tener una cárcel bajo la autoridad y la custodia del Ministerio de Defensa y de los militares? para que no se nos escape Rocco Moravito estamos frente a organizaciones de narcotráfico importantes los volúmenes que salieron de acá de Uruguay que nos avisó Alemania y que nos avisó Francia son importantes esto no se agota en la formalización de una o dos personas acá hay organizaciones transnacionales esto viene de usted va a Concepción a Paraguay y todos los días están saliendo aviones con droga para Chile para Uruguay etcétera ¿pero qué ventajas tendría hacerlo bajo la órbita del Ministerio de Defensa y de los militares? porque son rotativos es personal rotativo permanentemente es decir el policial también puede ser rotativo pero no es lo mismo en cambio el militar usted lo va rotando permanentemente tiene mayor rotación en ingresos y egresos del personal militar es otro tipo de seguridad la que brinda y aparte estamos hablando de una cárcel para gente sumamente peligrosa que dirige organizaciones estamos hablando de una cárcel para 100 elementos no más de eso pero sí sacarla de la órbita del Ministerio del Interior porque todo esto todos estos narcotraficantes tienen un gran poder económico y tienen un gran poder de corrupción y nosotros pensamos que hoy es bueno tener una contraposición de intereses y sacarlos a esa gente de la órbita del Ministerio del Interior sacárselos un poco del Ministerio del Interior y tenerlos en nuestra órbita para darle un mayor nivel de seguridad es otro tipo de administración no quiere decir que una es mejor que la otra son distintas cosas es un mayor nivel de segmentación y de aislamiento que nosotros necesitamos ahí no puede haber nadie con teléfono no puede decir las visitas son con locutorio es todo limitado porque son delincuentes peligrosos hay narcotraficantes que hemos tenido acá en Uruguay que son importantes algún mexicano que hemos tenido por acá esa gente tenemos que tenerla bien aislada de todo lo que sea el circuito normal de cárcel y también quiero aprovechar para decir que no todo está mal hay cárceles en el interior que están funcionando muy bien es decir acá tenemos dos monstruosidades que son el Compeni la cárcel de libertad y alguna otra cárcel más pero no todo está mal eso vamos a tener que eliminarlo de alguna manera y eso es una inversión de mucho dinero que va a haber que hacer porque hay gente por allí que está hablando de cárceles que la norma internacional dice cárceles de 300 a 400 reclusos pero si dividimos entre los 11.000 reclusos que tenemos hoy estamos hablando de construir cuántas cárceles tampoco nos podemos ir de mambo tenemos que pensar un poquito las cosas pero va a haber que hacer una cantidad de cárceles nuevas y cambiar todo el esquema carcelario del país también estamos proponiendo que veo que usted no me lo mencionó esta es la policía carcelaria si por ejemplo entre otras cosas hay varias que no le mencioné o todos los reclusos que deberán trabajar obligatoriamente 6 días a la semana en tareas acordadas a su situación física por ejemplo si, si, si si porque le tenemos que dar tenemos que agotar las posibilidades de darle oportunidades de rehabilitarse tenemos que agotar las posibilidades de rehabilitarse de ayudarle el hombre no quiere trabajar muy bien le insistimos al otro día no quiere trabajar le insistimos al otro día le insistimos todo el año es decir algo tiene que hacer tenemos que rehabilitarlo y ellos tienen que tratar de conmutar pena por trabajo que eso es importante porque no podemos tener una masa de gente ahí este hacinada este usted vio lo que pasó a hoy con portes carcelarios 20 tipos viviendo en una pieza es un desastre nos observó dos veces Naciones Unidas sí, también de vuelta hay ejemplos de centros donde efectivamente los reclusos están con prácticas de trabajo y de capacitación y de estudio y hay otras en las que no y claramente se está lejos sí, sí, sí queremos un intento de rehabilitación muy robustecido con todos los medios hay muchas cosas que plantea la gente que trabaja ahí que tiene razón tenemos que darle muchos más medios para que trabajen y tenemos que armar una policía carcelaria esa policía carcelaria no puede trabajar más de 6 horas con los reclusos porque es muy desgastante tiene que tener una tasa de insalubridad muy alta tiene que ser gente especializada que tenemos que tenerla muy bien respaldada y también rotando porque se caen en una cantidad de vicios en una cantidad de corrupciones que tenemos que evitar Coronel retirado Antonio Romanelli asesor de seguridad de Cabildo Abierto gracias gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva muchas gracias volvemos a conversar en cualquier momento porque nos quedaron algunas de las medidas gracias a usted por la oportunidad y por las preguntas que pasen muy bien buenos días